No sabes el dolor que has dejado cruz en mi, te has llevado la ilusión de que un día te fueras solamente para mi, no para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos ayer, que no nos queríamos, no, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí, y te hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mi, no para mi Y ahora estás, tú sin mí, y te hago con mi amor, el que era para mi